Música 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 ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 Pensando que se ríe de mí cuando faltaras tú, pero las noches que pasé teniendo en tu traición me hicieron comprender que fuera acá sin tu alma, entonces pensé que en tu maldad entendería poder para tratar de hacerme mal. No importa que revisará el mundo más poder cargar y que si solo revendamos era para poder estar teniendo aquí, no me las amas, no te las cuentas yo, pero la fe ya se terminó, tu amor y fiel y por así, ya pensé, presiste un próximo, crey que luego contra nosotros, yo diré, si quiere, porque a mí que la lucha será para encontrar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!